Vinimos cinco agrupaciones, cerca de casi 800 gentes, a hacer un reclamo ante la autoridad que es la competente de verificar los permisos en zona federal, que es Profepa, a hacer la denuncia y presentar todas las anomalías que hay en zona federal por parte del ayuntamiento. Está dando permisos tolerados a más no poder, está saturada la playa. Si somos cerca de 800 vendedores autorizados con su permiso de Semarnat, habrá unos casi 2.000. Iríamos a Oficialia Mayor, toda la gente, a reclamar el por qué están dando tantos permisos tolerados. Nosotros estamos de acuerdo que el municipio invanda en zona municipal. Puede dar los permisos tolerados que quiera él porque es zona de ellos, pero zona federal no. No, zona federal te da el permiso Semarnat autorizado y Profepa verifica que esté bien el permiso. Hay hostigamiento, sí. De parte de la asociación de comercio, en la multa con los inspectores. Y la gente nos ha comentado, y la gente ya no aguanta de plano, la gente ya se reveló.